Los pastores a Belén Un pastor se tropezó a media mereda Un borreguito cayó, pero no se queda ¡Ole, ay, qué alegres más! ¡Ole, ay, sí, voltea! ¡Con la paz, con la fe, 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 con la fe y las castañuelas Niño Dios, calla, calla, no llore en mis ojos ¿Quién podrá cantar, cantar sin caer de nojos? ¡Ole, ay, qué alegres más! ¡Ole, ay, sí, volverá! ¡Con la paz, con la fe, 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 con la fe y las castañuelas ¡Ole, ay, qué alegres más! ¡Ole, ay, qué alegres más! ¡Ole, ay, sí, volverá! ¡Con la paz, con la fe, 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 con la derecha y las castañuelas